Inventar en el desierto es un libro que se acaba de publicar en nuestro país y que descubre algunos genios españoles olvidados, como el vigués Sanjurjo Badía. Gracias al escritor Miguel Ángel Delgado descubrimos su invento, una única y repetible boya lanza a torpedos, y la relación del gran autor Julio Verne con la ciudad de Vigo. La conocida novela 20.000 leguas de viaje submarino ambienta uno de sus capítulos en su bahía. El Nautilus, el famoso submarino literario del Capitán Nemo, incluyó una parada en Vigo en sus 20.000 leguas de viaje. Capítulo 8. La bahía de Vigo. Una bahía en la que Julio Verne sabía que había muchos tesoros de los barcos hundidos en la batalla de Rande. Recogerlos podía ayudar a financiar el viaje del Capitán Nemo. Sabía que se calcula en dos millones de toneladas la plata sumergida en sus aguas. Y los vigueses seguro que ya conocían esta historia porque Julio Verne tiene una estatua en su puerto junto al famoso calamar de la novela. Esta otra escultura en plena ría de Vigo y junto a un Nemo buceador deja clara la relación de Julio Verne con Vigo. Julio Verne, la única ciudad española en la que estuvo y que visitó además dos veces, fue Vigo. Nos lo cuenta el autor de un libro que nos descubre ahora tres genios españoles olvidados. Uno de ellos, Sanjurjo Badía, también tuvo su propio submarino en el siglo XIX. Este que ven, Sanjurjo era de Vigo y cuentan que conoció a Julio Verne. Mi abuelo, que hablaba muy bien francés, nos contaba a los nietos cómo había estado en su casa, por lo que le contaba a su padre, Messier Verne. Sanjurjo Badía pudo arreglar el yate de Julio Verne, pero lo que es seguro es que construyó su propia boya lanzatorpedos para defendernos de un supuesto ataque americano en 1898. No sucedió, por suerte para todos, pero sí fue botado, se probó durante varias horas a 23 metros de profundidad. Y eso que el aparato sumergible lo probaron tres hombres con motor a pedales. Y Sanjurjo ni siquiera era ingeniero. No, mi bisabuelo fue un autodidacta. Mi bisabuelo fue ingenioso, muy ingenioso. El ingenioso Sanjurjo demostró por nuestro país que el talento español puede ser digno hasta de una novela del gran Julio Verne. Justamente gallego.